Te quiero contar este semipiso que nos entró en el centro de Lanús, ubicado sobre la calle Dr. Melo al 3000. Es un semipiso en duplex, miren lo que es la cocina, muy linda, luminosa, súper ventilada, con balcón y esta vista panorámica. Es un departamento increíble, hay muy pocas unidades de este tipo en Lanús Oeste, así que si estás buscando algo amplio, contactame. Seguimos, nos encontramos con el incomedor, como pueden ver ahí, tiene conexión con el balcón también. Después nos vamos a lo que son las habitaciones y ahí te quiero contar algo. Cada habitación tiene su baño en suite, un baño súper completo. Miren lo que es, todas tienen placar, esta en casa se está usando de estudio, pero bueno, miren lo que es el baño, divino. Bueno, seguimos por el pasillo, el corredor del pasillo y nos encontramos con otra de las habitaciones también, como pueden ver, ventilada, con placar y su baño completo. Después tenemos la habitación principal, que tiene, la diferencia es que tiene balcón al contrafrente y tiene vestidor y un baño completo en suite. Miren lo que es, es divino. Después en este último piso tenemos, al ser duplex, tiene un quincho arriba genial, miren lo que es, divino. El quincho tiene balcón, con toda esta vista panorámica tremenda. Y después de acá nos vamos y tenemos un cuarto de estudio muy, pero muy lindo. Nos encontramos con la parrilla, súper cómoda, toda cerrada con policarbonato. Al lado de una puerta es una baulera, cocina completa, un baño y tenemos el lavadero. Dejanos tu consulta, es un departamento muy, pero muy lindo. Nos vemos, chau chau.